Luchas en fin, luces segradoras, tu y yo en sombras, almas devoraras Fantasmas bailando en calles de cristal, nunca sabremos si fuimos de verdad Pintamos estrellas en la piel, guarda tus secretos en mi papel Gritamos al cielo que corregís, miradas caídas en ticaclí Pareja de mármol roto en la ficción, destruye mi corazón, mata tu canción Labios de fuego, congela la pasión, somos solo la sombra de una ilusión Pareja de mármol roto en la ficción, destruye mi corazón, mata tu canción Labios de fuego, congela la pasión, somos solo la sombra de una ilusión Punto de colores, gritos sin razón, mundos invertidos en nuestra habitación Risas deformadas por la desesperación, corazones atrapados en una canción Más canas, máscara, roto distraz, vidas plásticas que tienden a fracasar Espejos de voz nos miran sin ver, es un teatro de dolor a recorrer Pareja de mármol roto en la ficción, destruye mi corazón, mata tu canción Labios de fuego, congela la pasión, somos solo la sombra de una ilusión Pareja de mármol roto en la ficción, destruye mi corazón, mata tu canción Labios de fuego, congela la pasión, somos solo la sombra de una ilusión Gracias por ver el video.